En los últimos tres años me di cuenta que la forma de evaluar de los colegios no es buena. Empecé a pensar en lo malo que es para una persona que una data numérica te defina. En primer año me sentí completamente desmotivada para hacer las cosas del colegio. Sentí la expresión de los demás, me quedó marcada la siguiente frase. Dale, hacelo solo para llegar al 7. ¿Soy solo un número? ¿Soy menos inteligente por tener menos nota? No creo que sea así, porque aunque diga esto, no siempre mantengo este pensamiento. Desaprobar me hace sentir como si no sirviera y a la vez se genera competitividad en mí. Pero, ¿hay una meta? No, no hay una meta. El modelo de educación que tenemos nos hace pensar que sí existe una o que si no aprobamos todo en la escuela, no vamos a llegar a concretar lo que querramos en el futuro. En una clase de computación, un compañero contó que él tenía pensado elegir cualquier tema para su charla. Total, era solo para aprobarlo. Pero, finalmente, eligió hablar sobre un tema que le interesa, aprovechando los espacios que de verdad la escuela nos brinda para hablar de lo que nos gusta. Hablé con amigos acerca de cómo se sentían con la forma de evaluar que se usa. La mayoría de las respuestas se relacionaban con que se sentían inútiles o que les frustraba no poder llegar al conocido 7. La organización Montessori Internacional realizó una encuesta, la cual más de un 75% del personal educativo opina que este sistema hace que los niños pierdan la motivación por aprender. También agregan que la presión por sacar una determinada nota hace que termine aprendiendo de memoria, sin entender y sin ningún interés de querer saber más. Todo esto termina repercutiendo negativamente en el propio alumno, afectando su autoestima y creatividad. Las notas numéricas solo evalúan la inteligencia lógica y la capacidad memorística, dejando de lado los distintos tipos de inteligencia. Por todo lo que te conté en esta charla, creo que es momento de cambiar este sistema y hacer de la escuela un lugar donde todos podamos estar involucrados. Un lugar más humano, donde también se evalúen otros conceptos además de los actuales. Porque si no, toda nuestra trayectoria escolar se trata de aprobar o aprender.